Tres, cinco, cuatro, tres, dos. Hay un Hershey's para todos. Y ahora más con la llegada de Hershey's Cream Almond. Blanco, almendras con almendras enteras. Con la deliciosa gran variedad de barras que te trae Hershey's. Complace los gustos de todos en la familia. Al que le gustan las galletas, cookies and cream para el amante del chocolate con almendras. Milk chocolate con almendras enteras. Para los gustos únicos, el Special Dark. Para los tradicionales, el clásico milk chocolate. Y para los aventureros, el nuevo Cream Almond. Pruébalo, pruébalo ya, que es edición limitada. Llena tu casa de sabor porque hay un Hershey's para todos. Mira, 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 Adolfo, mira, 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 Adolfo. A ver, María. Está bueno. Vamos a probar. Estoy recuperando energías por el baile. Llante, qué bueno está. Este es de blanco. Todos los muchachos tienen. Está bien bueno, pero bien bueno. Voy a ponerle el mío aquí. Voy a ponerle el mío aquí. ¿Quién está comiendo? Ahí está. Ahí está Cali. Ahí está Feli. Está bien bueno, pero bien bueno, Hershey's. Pero rico de verdad, ¿oíste? Trajeron mucho, ¿verdad? Tenemos aquí el party de chocolate, Hershey's. Eso es, party de chocolate, Hershey's. Bueno, vamos para el próximo juego. ¿Quién tiene el poder en sus manos para salir adelante? ¿Quién tiene el talento para transformar nuestro país? Aún en estos momentos más duros, lo tienes tú, lo tienes tú. Y ese poder lo llevas al máximo aún estando en casa, matriculándote en un grado asociado, bachillerato o maestría con excelencia académica de National University College, división online. Así es, matrículate ya y estudia desde casa 100% online. Que las clases comienzan en mayo. Llama ahora al 1-888-431-0121. 888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. National University College Online Division. ¡Sí puedes! Ellos son los duros en la división online. Son los duros, pero los duros. Tiren toda la estructura. Los número uno de Puerto Rico, usted puede estar seguro que son nuestra buena gente de National. Así que pendiente, los puede llamar y usted no se va a perder de nada. Usted va a estudiar desde su casa, tranquilo, con profesores. Espectacular. Los número uno, National University College, división online. Vamos al juego del abecedario. Tengo por ahí en línea telefónica a Madeline de Mayagüez. Buenas noches, Madeline. Hola, buenas noches. Madeline, tú me estás llamando desde Mayagüez. Eso es correcta. ¿Con quién tú estás ahí en tu casita, mi amor? Con mi mamá y mi papá, pero están en la sala viéndolos a ustedes. Muy bien. Mira, Madeline, yo tengo aquí el abecedario uno y el dos. ¿Con cuál tú quieres jugar? ¿Con el uno o con el dos? Con el dos. Con el dos. Mira lo que vamos a hacer, Madeline. Yo tengo el abecedario. Por cada letra yo te voy a pedir algo. Un ejemplo. Con la letra M, me tienes que decir una fruta. Y tú me dices, manzana. Un ejemplo. Con la letra C, tú me dices, yo te pido con la letra C, un color. Y tú me dices algo con la letra C, un color. Vas a tener un minuto y treinta para contestarme toda la mayor de preguntas posibles. Luego, producción va a contar todas las buenas, las que sean correctas. Y te voy a contar todas las correctas. La que gane hoy de ti o Madre o Kevin se va a llevar, gracias a National University College, versión y visión online, 200 dólares en efectivo. ¡Eso! 200 dólares para Mayagüez. ¿Estás lista, Madeline? Son buenos. Son buenos. ¿Qué qué? 200 dólares. Mi amiga, comenzamos el juego del abecedario. Si no te la sabes, me puedes decir paso y yo sigo con la otra. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Comenzamos. Un minuto treinta. Tiempo. Ya. Un apellido con la A. Apellido con la A. Arroyo. Un animal con la B. ¿Qué? Dijo burro. Dijo burro. Dijo burro. Dijo burro. Un color con la C. Coral. Película con la D. The Dukes of Harvard. Un pueblo con la E. Paso. Una fruta con la F. Tijo burro. Tijo burro. Una flor con la G. Paso. Girasol. Girasol. Fenómeno natural con la H. Huracán. Prenda de vestir con la I. Paso. Profesión con la J. Paso. Un nombre común con la K. Capiria. Capiria. Bebida con la L. Limonada. Color con la M. Marrón. Animal con la N. Paso. Rama de la medicina con la O. Optómetra. Capital con la P. Paso. Comida con la Q. Quinoa. Ritmo musical con la R. Reggaetón. Una marca con la S. Tiempo. Paso. Ok. Estás bien, mi amor. Quédate ahí porque ahora tengo en línea telefónica directamente de Vega Alta a Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Bien. Kevin, ¿con quién estás ahí en tu casa? Mi hermano. Con tu hermano. Ahí está. Tu hermano te va a ayudar. Está ahí, tu hermano está ahí. Está enfocado ahí, tu hermano. Ahí está. Bueno, Kevin, ya viste cómo es. Sí. Yo te... Vas a tener un minuto y medio y yo te voy a empezar a decir cosas con letras. No. Todas las correctas, las vamos a contar aquí, las correctas son las que valen. ¿Está bien? Puede ser que te... Dime, productor. Un ejemplo con la V. ¿Con la V? Sí. ¿Cuál? Vota ahora en telemundopr.com. Participante número tres. Gracias. Está haciendo campaña. Está haciendo campaña. Eh, Félix protestó. Espérate. Ok. Félix, pero acuérdate que Félix está en el sonido y te puede mutear el... Ahí está, Quique. Ahí está, Quique. Ahí está, Quique. ¡Sentona, Quique! ¡Sentona, Quique! ¡Sentona, Quique! ¡Sentona, Quique! Ahí está. Métete con Quique. Y para que sepan, para que sepan, Félix está en el sonido que te puede mutear el micrófono. Mira, para que sepan, te... ¡Ay, te muteó el teléfono! ¡Te muteó el micrófono! ¡Ahí está, Félix! ¡Ah! Papi, esto es... Aquí estamos todos en el mismo barco, aquí. Aquí. Gracias a Dios que no son políticos. Ok. Bueno, mi amigo, un minuto treinta. Preparado. Tiempo ya. Nombre de hombre con la A. Arnaldo. Pescado con la B. Paso. Prenda de vestir con la C. Salsón. Un pueblo con la D. Dorado. Una marca con la E. Paso. Un nombre común con la F. Francia. Una comida con la G. Candul. Un animal con la H. Olmiga. Un país con la I. Italia. Nombre de mujer con la J. Jessica. Capital con la K. Paso. Vegetal con la L. Paso. Una marca con la M. Costa. Un punto cardinal con la N. Norte. Estado de Estados Unidos con la O. Ohio. Comida con la P. Pizza. Un pueblo con la Q. Quebradilla. Capital con la R. Paso. Fenómeno natural con la S. Tiempo. Tiempo. El que más preguntas correctamente haya dicho, producción está contando. y el que más haya acertado las contestaciones, gracias a National University College, división online, que son los número uno online, los caballotes, los que tienen la estructura montada para esto. Ale, bien importante que llamen ahora porque las clases comiencen ya mismito en mayo, ¿ok? Así que llamen ahora mismo, no dejen de llamar 1-888-431-0121 para que se pongan adelante con National University College. Usted no está trabajando, no está estudiando, está en su casa. Usted no tiene ni que salir porque lo matriculan por teléfono. Así que pendiente National University College, división online. Bueno, ya me dicen, productor, cuénteme. Ok, en el primer participante, hay una que no se la vamos a contar porque está mal. Hizo 12. Ok. El segundo participante hizo 13. Eso significa que Kevin de Vega Alta ya ganó los 200 dólares. ¡Felicidades, Kevin! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Kevin, felicidades! ¡Vamos, una pausa! ¡Esto es Puerto Rico, gana! ¡Vamos, arriba! ¡Muchos premios! ¡Puerto Rico gana, gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Diversión pa'l pueblo! ¡Show de juego!